Las empresas brasileñas Odebrecht y OAS demandan al gobierno nacional del Cusco por un total de 380 millones de soles por arbitraje sin las obras que se quitaron en nuestra región que son el Hospital Antonio Lorena y la Avenida de Evitamiento. Las empresas brasileñas Odebrecht y OAS quienes ejecutaron las obras del Hospital Antonio Lorena y la Avenida Evitamiento en total demandan al gobierno regional del Cusco 380 millones de soles por arbitrajes. Respecto a la obra del Hospital Antonio Lorena, como todos sabemos se ha hecho a través del Consorcio de Salud Lorena que el principal consorciante era la empresa OAS, la empresa brasileña que actualmente está en tela de juicio por esos actos de corrupción. Al respecto, en este proyecto tenemos un total de 11 arbitrajes entonces hay que siempre detallar para que no confundir a la población. De estos 11 arbitrajes, 7 arbitrajes han sido planteados por la empresa OAS en contra del gobierno regional que en suma dan alrededor de 200 millones la demanda que está haciendo la empresa OAS al gobierno regional. ¿Por qué temas? Es por la resolución del contrato que se hizo en la presente gestión por el reconocimiento de mayores gastos generales por ampliaciones de plazo, por el tema del equipamiento y otros temas que dicha empresa en su oportunidad ha hecho estas demandas. El director ejecutivo del proyecto especial Plan Copresco, Italo Ramos manifestó que en el caso del Hospital Antonio Lorena hay 11 arbitrajes, de los cuales la empresa ejecutora OAS entabló 7 procesos en la que demanda 200 millones de soles por resolución de contrato, reconocimiento de gastos generales, entre otros. Bueno, en el caso del Hospital Antonio Lorena es la misma modalidad de concurso-oferta. Es decir, la empresa hace el expediente técnico inclusive recordemos que el expediente original que estuvo aprobado por la resolución 638 no existe. La misma empresa OAS reconoce en una carta que no existe este expediente, el primer expediente. Luego, con otra resolución ejecutiva regional después de 15 días, la número 738 se aprueba ya la modificación del primer expediente que no existía. Entonces, son casos que también se está viendo desde la Procuraduría del Gobierno Regional del Cusco y donde tienen que hacer, pues le corresponde a la Procuraduría a hacer la defensa de los intereses del Estado y por todas estas razones el Gobierno Regional ha interpuesto también estos procesos de arbitraje que actualmente se están ventilando en las sedes tribunales en la ciudad de Lima. Sin embargo, precisó que el Gobierno Regional también ha iniciado dos procesos por el monto de 1.900 millones de soles por incumplimiento de contrato al de otros dos arbitrajes de la supervisora. Ahora bien, el Gobierno Regional del Cusco ha planteado también dos arbitrajes, ¿no? Uno es por la resolución del arbitraje, ¿no es cierto? Claro, por incumplimiento contractual y el otro es por reajustes de valorizaciones, ¿no? Que al final, en suma, se está solicitando el reconocimiento por daño emergente y perjuicios en contra del Estado por alrededor de 1.900 millones de soles. Entonces, ese es el proceso contractual con la empresa OAS respecto al Hospital Antonio Lorena. Ítalo Ramos, quien también se desempeñó en el año 2016 como gerente de infraestructura área usuaria del Hospital Antonio Lorena manifestó que en el caso de la avenida de habitamiento hay ocho arbitrajes pero en sumados llega a 180 millones de soles que demanda la empresa brasileña por adicionales y otros aunque aclaró que a última hora hay otro proceso que ha entablado la empresa Odebrecht. Bien, en el caso de la empresa Odebrecht esta empresa ha ejecutado la obra de la vía de habitamiento esto es a través del plan Copesco ¿no es cierto? en donde también aquí la empresa Odebrecht ha hecho una serie de demandas alrededor de ocho demandas ¿no? las cuales ya se han acumulado en un solo arbitraje. ¿Por qué motivos? Uno es por el mejoramiento de suelos en los puentes aquí había un mejoramiento del suelo para mejorar la capacidad portante y es un tema técnico por columnas de grava ese es el nombre que ellos han digamos han puesto para mejorar el tema del suelo de otro lado por las los mayores alcances que al final de cuentas pues estos son como adicionales de obra porque en en la ley de contrataciones no existe este término de mayores alcances no finalmente muchos de estos mayores alcances no se ha reconocido ellos alegan eso y están solicitando esta demanda ¿por cuánto? bueno la demanda total que se ha calculado en suma está alrededor de 180 millones ¿no? sin embargo según el funcionario regional en ambos casos llama la atención que dichas empresas hayan requerido mayores presupuestos cuando la obra se ejecutó a través de la modalidad de concurso-oferta es decir tanto OAS y ODIBRE se ejecutaron la obra y el expediente ¿2 millones también? bueno 180 millones es la la sumatoria aproximada de las demandas que está haciendo la empresa ODIBRE respecto de la obra de la vía de evitamiento ¿me llama la atención porque ellos han hecho la obra y el expediente técnico? por supuesto que sí este ha sido en la modalidad de concurso-oferta recordemos que se contrató a esta empresa para que primero elabore el expediente técnico ¿no es cierto? y después ejecute la obra entonces por ejemplo no se entiende este tema de que ¿cómo es que si ellos han hecho el expediente técnico y posteriormente pues piden estos mayores alcances ¿no? que en buena cuenta son casos controversiales que se han presentado